Estas son muy buenos días en la actualidad, la manera del que siempre nos toca el tema actual, los intereses generales, los intereses, los intereses están interesantes para compartirlo. Bueno, hoy nos vamos a conversar en el cuadro de la luna de April, la luna de April es la luna de la concientización del autismo. También nos vamos a conversar con una persona con su trabajo diario y atender especialmente a muchos autistas. Vamos a decir que nos abandones en algún programa de explicación de qué es el autismo. Obviamente, nos tenemos cierta percepción, cierto pensamiento en algo que nos vamos a hacer con interés del mundo aquí para explicar. Marí, buen día. Muchas gracias por haber un tiempo muy cerca de nosotros. Luna de autismo, nos tenemos que conversar de autismo, nos tenemos que explicar, contar, no sé, no qué está. Pero principalmente en México es notar para nos informar a los pueblos de esta actualidad. Sí, gracias por invitar a Sean Valley. Nos vamos a preguntar quién es Marí. No sé quién es Marí, soy un logópedista de Buñeiro. Soy un logópedista de Buñeiro y estoy trabajando en la práctica de la logópedía de la Buñeiro. Con tres otros colegas, señora Anky Franzen, Maxime y Astrid. Y de nuestra oficina, en nuestra práctica, regularmente, o ya, turcimán, nos está topando con el tema de autismo. Y nos está tratando mucho más, primeramente, con el diagnóstico de autismo. El diagnóstico no está bastante, ¿sí? ¿Correcto? Correcto. Nos, como terapistas, nos da así el diagnóstico, nos por señalar así, por ejemplo, el mayor no también es por señalar, el maestro no también es por señalar, pues, tu gente, la gente está en contacto con mucha, lo por señalar cierta comportación, camina con un luz, te sentes y decir que, hey, quizás sé que yo aquí nos tengo un poco más leo, un poco más profundo, pues, nos, como los pedazos, nos da señalar, nos da cuenta que mayor no también, el diferente aspecto no, con nuestra mira, den el desarrollo de mucha, entonces, a base de ese, via pediatra, y kinder arts, nos por hace un petición, para hace investigación, investigación está un psiquiátro de mucha, o un psicólogo, que está especializado por hace esa aquí, o un ortopedagógico, que está especialmente especializado, pero está estrés en el año aquí, o estrés profesional en el año aquí, por hace, e investigación, con un investigación sumamente amplio, y a base de ese, no está concluido si está autismo, sí o no. Den, el trámite para esta investigación, nos da sumamente envolvido también, para sobre que, me está revisando también varias cosas, por ejemplo, si es mucho, tiene problemas con el oído, o sea, aquí también, por afectar su comportación, o por, de una, en mucha dirección, de cierta manera. pues está sumamente importante, para check algún aspecto, y el psiquiatra, o el psicólogo especialista, está haciendo investigación completa. María pregunta clave, y pregunta, ¿qué es el autismo? ¿Qué es el autismo? El autismo, no es el autismo, en el que es el autismo, es el A-S-S, ahora aquí, el autismo en el espectro, es una compilación, de diferentes comportamientos, como te señaló, la base de la comportamiento, como te señaló, es determinar, si es una persona, o si es un autismo, o no, o si es un autismo, o si o no, y no, todavía hay gente, si es un autismo, o si es un autismo, o si es un autismo, también depende de lo que te sientes, ¿no? Pues, hay una compilación, de diferentes aspectos, como te señaló, que te relatar, es contacto social, es parte de comunicación, y también es parte de procesar información, es parte de personas, o si es mucho por imaginar, o si es para dar zapatos de otros, ¿no? con este, tal, que se trata de una parte social, y también, si, mira, comportaciones repetitivas, por ejemplo, es así también, y, lo que nos vean, y aspectos, nos vemos. Es una banda de escuelas que tienen diferentes aspectos. Me he visto algo, pero ahora me he olvidado. Está un desarrollo, un estorbo en el desarrollo. Si una persona tiene autismo, no es así que el autismo lo va. Es un estorbo en el desarrollo. Pienso que ahora crees mucho. Es un grito. No es un grito. Lo que sí puede mirar es que el desarrollo es mucho. La estimulación, la guía, la terapia, la educación. Esto ayuda cada día para que se construya. Por ejemplo, la nutrición es muy importante. La combinación con el tratamiento y el guía mayor y mayor. Esto ayuda mucho a seguir desarrollando su mes. Nunca te queda un camino. A seguir desarrollando su mes, depende de su parte neuropsicológica, Neuroanatómica. Entonces, mira, hay una onda y mucha lo que se desarrolla. Es difícil para mirar, ¿no? Es difícil para mirar, ¿no? Es difícil para mirar que ese es una donde está diferente. Es difícil para mirar, ¿no? Es difícil para mirar. Es difícil para mirar las a las que cre Entre la casa. Es difícil para mirar, es difícil para mirar la reacción. y preparar para el mundo. Sé que yo, cuando tengo autismo, cuando estoy autista, estoy más consciente, como mayor, que lo tengo que dar la luz, lo tengo que dar el máximo, todo el esfuerzo de la gente, no sé dónde llega, pero sigo con él. Lo mejor para el mundo. Pero si no, Kiko va a lograr con independencia, el mundo lo va a desarrollar. Si te quieres dar un punto de frustración, quizás, porque lo que sabes, lo que estás preparado, lo que estás preparando, lo que estás preparando, lo que estás preparando, pero cada uno está diferente, cada uno está desarrollando de otra manera. es prácticamente imposible. Sí. Sí. Y, naturalmente, una vez yo, más grande, en seis años, ocho años, sigue desarrollando, se me está un poco más, no es fácil, pero quizás, voy a dar un poco más dirección, en qué dirección yo te voy a desarrollar. con independencia, lo va a estar, aunque, aunque, es cierto que era difícil, sí. O sea, cada uno está muy diferente. Sí. Sí. Autismo, no tiene un, no tiene un autismo, un tipo, está diferente manera de, sí, diferente manera de autismo, tiene, uno más severo con otro, pero, sí. Pero, ¿tienes ciertas cosas? ¿Tienes ciertas cosas? Sí, todas las características, todas las comportamientos, como una persona, como una persona, que tiene autismo, eso es lo que no tiene, común. Pero, no es un coctel. No es un coctel, no es un coctel, no es un coctel, es un coctel diferente. Pues, hay que observar, cada uno de los meses, y también, hay una interacción, entre muchos, y mayor, y personas, que no están cuidando ellos, pero, así es, por ejemplo, qué es lo importante, qué es lo más importante, qué es lo más importante, lo más importante, en su desarrollo. Por parte de mi profesión, es desarrollo de comunicación, es práctal, es parte de comunicación, es parte de comprender, de idiomas, es parte de comunicación, etc., lo cual, también, es parte de comunicación, que, lo más importante, es parte de comunicación, para resolver, es parte de comunicación, pero también, para seguir desarrollando, sí. Sí. Entonces, me imagino ahora que yo soy un pediatra que hace una investigación, pero finalmente yo soy autista, yo no soy papi, yo tengo que venir cerca de la madre. ¿Qué te prometió que hablo como especialista de profesión que tiene un bello de yo que es papi? ¿Qué te prometió que yo soy autista? Sí. Por tanto, también me imagino que tienen un hobby caso, me imagino que ayuda bien con nosotros para mí, para que te señala que hay mucho estorbo dentro de desarrollo de idioma y comunicación. Entonces ahora que tienes que irnos, ahora es el trayecto de comenzar a la diagnosis. Entonces, con nosotros hace cierto análisis, nos da valer mucho, nos da mira a cierta comportación y en un dado momento nos hace petición para otra organización, hace en vez de que la investigación. Sí. Entonces, también estamos aquí junto con la escuela, pero también no estamos directo con el pediatra y con la escuela. Sí. 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 observar la confortación, observar cómo es mucho de los hombres, cómo es mucho de reaccionar a sus mayores, cómo es mucho de reaccionar a las personas, y también por punto de las mayores, para hacer una observación, sea en la escuela o en las escuelas. Así, hay muchas interacciones en un ambiente más amplio. Entonces, naturalmente, hay un camino más amplio, un poco más tranquilo y pequeños. Pero es algo diferente. Es diferente y más mucho. Entonces, hay mucha conexión con otros muchos, con este reaccionario y otros muchos. Con este reaccionario y su líder. Entonces, esa es la manera que nos traje. ¿Sabes si esa es la duda? Sí. Sí. Ahora me pregunta cuando pienso que el autismo es una cosa con mucha heredad, con esta manera de hablar. Es decir, hay una cosa científica para probar, si no hay que decirlo, si no hay que decirlo si no hay que decirlo concretamente. Pero hay que decirlo ahora, ¿qué es lo que está pasando con el autismo? Desde el cuadro de herencia, ¿no? Sí. 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 Hérditario. No hay que decirlo. 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 No hay que decirlo como mamá no está, no está, no hay que decirlo. No hay que decirlo. es rico y nutrir la salud, y el cuerpo, y si el cuerpo, se está en un embrio, y se está en un cuerpo, y se está desarrollando al menos más que es posible, pero... Una garantía. No hay una garantía, nada no hay una garantía. Sí, y tenemos cosas que, ya tenemos que tener, de mi sobra, de ser hereditario, de mi familia, sí, no, pero es bueno que va a aclarar la parte de ti, 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 no. Aparte de los científicos, yo creo que hay que investigar el autismo. ¿Qué es lo que hay que ver con el mundo? ¿Qué es lo que hay que ver con el autismo? Sí, hay que ver con los highlightos durante este año que científicamente comprobar que la gente piensa, la comunidad piensa, también científicos y terapistas piensan, que hay muchos autistas que tienen autismo en el ambiente. Pero ahora que hay que demostrar que ese no está en caso. Demostrar que el cerebro está diferente, no está procesando información diferente y ese también muestra cierta comportación. Lo cual sí, por mí, está, como si el ambiente no está óptimo, no está paz con el muestra, ahora hay cierta comportación por vida más severa. ¿Ok? Lo que sí, por mí, está, como si el ambiente no está en el ambiente, no está en el ambiente, no está en el ambiente. ¿Ok? Pues, para el cine, puede desarrollar si es óptimo. Entonces, eso hay que tener más atención ahora aquí para el dinamismo. ¿Por qué? Pues, por mí, es parte de cómo el proceso de información sensorial. Así es, no hay que ir a la guía junto con su mayor y con su educadora. Esto es importante, cada vez que estamos pensando también, junto con los mayores. ¿Vos trabajan más lejos de la escuela? Tenemos muchos que trabajan en la escuela. ¿Qué rol tienes como logopedista en la escuela? Nosotros tenemos que tener contacto con la escuela. Nosotros tratamos de contacto con la escuela. Cada escuela tiene interno y el maestro o los docent, puede intercambiar con la escuela y el ccoo más. El trabajo de la escuela también la escuela. para guiar, para dar un sostén. También para ver que la investigación de EUZ para ver que Kiko es mucho un misterio. Juntos llegan a un plan que para ahora Kiko es mucho misterio en clase. Kiko tiene que ver, para vivir, tiene que ver. Para ver que Kiko es mucho misterio. Así es, es mucho que tiene un sentimiento que está seguro en la escuela, que se sienta muy buena en la escuela. Y también para así poder desarrollar su mes en la escuela. Para la escuela, la visita de la escuela, me reconozco bastante mucho con una o otra parte del espectro, porque es un espectro más amplio, más conectado. Pero también me reconozco con una comunidad que comprende, ofta involucrar, comprender, es mayor, y una que generalmente, si ahora tiene cierta expresión, ofta tiene cierta comportación, porque a veces me dicen que tiene que bueno, que no se ha, por tanto, que se está viendo, bueno, pero mamá, me va a decir, pero algo que te den, y el mundo, y mira para la escuela, me reconozco con una comunidad, que tiene cuenta con un grupo, porque no solo mucho, sino que somos adultos también, como autistas. Sí, sí, sí. Ainda no, me reconozco, es parte de la concientización, también más y más, y me reconozco también, mayor, como mayor, tiene un rol importante en sí. Nos, como profesionales, tenemos un rol importante para concientizar, y también es parte de la concientización, que no está un formato, un rol importante en sí. Ok, y mucho está autista, o mucho tiene autismo, no, cada uno está uno, es una cosa, cada uno de nosotros está uno, entonces, cada uno está diferente, me reconozco, y a mí no está vela, y yo no está marido, pues, es una cosa, y no está un formato, entonces, para jugar, cada uno es mucho, es un individuo, y si, me piensa, está algo, que me pierde más, concientización, también, concientización, de la comunidad, general, que todo el mundo está diferente, nos, no también es una cosa, entonces, también, para compañía, no está consciente de sí, para mí, un ejemplo, te enviamos, te daré en un supermercado, entonces, tiene una música, más, durmas, ok, ahora, no está todo el mundo, está, por cunier, por dilco, es unido duro, o un rolón, más fuerte, no está todo el mundo, por dilco, ese, pues, está sumamente, interesante, para compañía, no está, me piensa, sobre ese, y está, para, consciente, tocante de ese, entonces, así, en la comunidad, entera, puede envolver, la comunidad entera. Bueno, es un ejemplo, es un clásico, que, verdad, un, no está para que tú, pero, no está, que, autista, ofende generalmente, venimos a nosotras, cada uno entiende, los de no, autista, no por simplemente, como si, no cierto volumen, o cierto volumen, penetrante, que tiene alergia, tiene, todo el mundo, y está, tan lento, que, netamente, te sigo, a, entretene, adelante. Sí, 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 pues, un ambiente, lo que nos dice, un camino, que, lo que nos dice, que, tiene menos, cosas, lo que nos dice, impulso, no, lo que nos dice, para reducir, pensamos, eso, está, bueno, para tu gente, entonces, naturalmente, la boca, es un poco creer, eso. pero ya, cierto. Como dice, mi casa, va a ir a la turca, a mí, no, 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 y, tengo, para el supermercado, entonces, desde, tengo un punto, que ya, tengo, ya, la espera, generalmente, tener cuenta con él. Sí. Marilo, que si nos, me quedamos, con el marzo, Kiko, autismo, no está, no sabéis, Kiko, si está, con, etc., pero, Kiko, no está, nosotros, tiene, tiene, poco pensamiento, totalmente, no está, confundido, por ejemplo, con ADAD, tiene, confundido, con todo otro, no, no, ese otro, espectro, que tiene, que no está, totalmente, lo que tiene, que tiene, otro, que tiene, etc., 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 con una visita más enfocada o más como por mirar más clara aquí, ¿no? Esa es parte de la ciencia que contribuye a opinar, es natural, pero tiene un mal comprendimiento de manera que la visita, por ejemplo, con la mamá, con la mamá, con el mal criado, pues ya, lo que es importante es que es mayor que está consciente de qué es lo que está haciendo, y de cómo está haciendo, en teoría, para estar más fuertes, así es para afirmar, no, pero me saco esa que está bueno para mí. Entonces, es mayor que está cerca, para nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una sustentación en parte, ¿eh? Y seguro es parte, como menciona María, es parte de un label, lamentablemente, no solamente autismo, pero diferente de cosas que está haciendo el label, es mucho más que está haciendo, sino también en el que está haciendo el ámbito, porque no tenemos una sustentación, sin embargo, que no tenemos una sustentación, sin embargo, con el ámbito, porque no tenemos una sustentación por la comunidad. Y acerca mucho, quizás más temprano está diagnosticado mucho, sea como autismo, ADHD, dislexia o otra forma de estorbo. Y también un poco más temprano, quizás es por mostrar más, porque ahora tiene más concientización, también escoltan, para hacer diagnóstico, pues es importante mostrar de esta manera más, porque ahora que hay mucho que haya ayudado a que haya mejor que haya. Para el cine, para beneficiar más tanto de parte de la escuela, de educación y también para desarrollar más valor propio, de personalidad. Por eso no te parte académico, solo te pecos, parte de más gente, experiencia de éxito. Un peligro me está haciendo, es parte de, digamos, vamos a poner etiquetas, cinco netas, como hablar con etiquetas, y después hay mucho que haya, lo cual es un misterio. Pues es muy fácil para pensar, pero es autista, o sea, tiene autismo, tal y tal, tal y tal. Pero el Kiko es mucho que hay mucho que analizarse. Para el cine es mucho, sí, por ganar, pues eso está en meta de diagnóstico. Bueno, no te diagnostico, no te diagnostico para etiqueta arriba. Sobre ese, si hay mucho que haces, para poder guiar, es mucho y es mayor, lo más mejor posible. Pues eso sí, sí, está algo que tenemos que traer arriba. Ahora que estamos en el mundo, en el mundo se mira más y más el desarrollo de la parte de la diagnóstica. Más y más de la diagnóstica toma lugar después. Ahora va un acto. Aquí hay muchas cosas. Y hay muchas cosas porque funcionan más bien en la escuela regular. Pero hay muchas cosas. No hay muchas cosas. No hay muchas cosas. No hay muchas cosas. No hay muchas cosas. Pues yo creo que es algo diferente. Sí. Porque hay muchas cosas que tienen una combinación, por ejemplo, autista y ADD, autista y... Es una combinación y por tanto, ¿cómo es? Sí, sí. Tiene una combinación, seguro que sí. Esas son las que se miran regularmente. No hay muchas cosas, pero hay más. No hay muchas cosas. Pero es así. Como lo que pasa es así. Yo creo que cada parte que se miran mucho, no hay muchas cosas. No hay muchas cosas que se miran mucho. Y eso depende también de qué fase de desarrollo es mucho. Si hay muchas cosas que tienen siete años, seis años, entonces hay una pequeña ayuda. La gente se miran mucho. Es una parte de la lesión. Escribiendo. Ahora que otra parte de ellos es que nos va a comenzar y estar más lejos de ellos. Y ahora vamos a hacer una más sostenida de ellos. Pero cuando bailar es muy frustrante para mí. Porque un padre está prometiendo que llegara a ellos y no quiere hacer cosas más. O que no tiene nada más que ver con las letras. Porque está más temprano y fácil de hacer eso. Pero ahora vamos a hacer diferentes fases, vamos a hacer diferentes cosas. Y también, como profesionales del veterano aquí, tenemos que estar muy creativos. Porque si es más que uno de ellos es que no quiere y no está bien. Y con otros sí, tenemos que tener que presentar cada vez en cualquier manera. Sí, creativo y de otra banda, escucha. Nos, como profesionales, no amamos, tú eres otro profesional que te trajo mucho. Nos tienes que escuchar y escuchar, me demanda y no, usamos orejas, no solo. Escúchate más que usamos orejas, escúchate observar, escúchate guapo y mucho reaccionar en cierta situación. Y observar ese objetivo, escucha es mayor, pero también escucha es mayor, no solamente como orejas, pero también como orejas, dentro de los sentidos, escucha es mayor. Y así es para comprender mucho más mejor, pero también comprender es mayor. O sea mayor, también te enviamos así con el hobby y preguntan. Así es para comprender cada día lo que está más mejor en el momento, en el momento y en la fase. Ok, y tres lunas aquí, es aquí que nos preparamos, para arriba de aquí. Si nos preparamos para que tres lunas, es que es algo que es diferente, nos está evaluando, nos está adaptando. Entonces, ya, pero tenemos que tener una movición, como si nos dice. Y también me pienso también con la movición que tenemos que tener una movición. Y nos escuchamos, nos escuchamos, nos están dando guía. El maestro en la escuela también, imagina que va a pasar una puerta, y por eso no va a ir a pegar aquí. Si está en la escuela también. Sí, está algo que crece mucho más. Sí, está algo que crece mucho más. No hay contacto con la escuela, hay contacto muy estrecho, pero no está en la escuela, la mayoría de las escuelas, cada uno de nosotros está involucrado en diferentes escuelas, y van a tener el rol de ellos también es sumamente importante. Y nosotros mucho con ellos, y junto con la escuela. Entonces, no solo, pero es parte de ellos también es sumamente importante. Sí. Nosotros, a papi arriba, es persona que está, que yo aquí después escuché, mayor. ¿Cómo están experiencias? En mi caso, ahora mayor, hay noticias, voy a ayudar autista, voy a ayudar autista, voy a ayudar a su reacción. Yo tengo que aceptar, pero me voy a ayudar a ellos aquí. ¿Cómo están experiencias? Pide de aceptar con ellos. No está aceptando mucho, ¿no? O sea, cada mayor está diferente. Cada caso está diferente. O sea, por parte de mi propia experiencia como mayor, en el momento en que voy a dar la diagnóstica, me voy a dar el sentimiento de aceptar. Pero según me ayuda a crecer, me voy a realizar que no aceptar completamente. Entonces, la aceptación es un proceso. Es una cosa que se pasa arriba de un día. Cada una fase de voy a dar, cada día se muestra, se puede realizar. No se puede realizar. Es una cosa diferente. No se puede realizar. No se puede realizar. No se puede realizar. Y hay un tristazo. Por ejemplo, hay un tristazo. Hay algo que me quieres decir. Lo cual me daña bonita para mirar en la bonera que, por ejemplo, acceso está muy basado que parte ahí, para mayor de una sustancia o otra. Para mayor de un científico, hey, me no está me solt. De más mayor que está, me da pasa de mis un costumbre. Paso, voy a la casa, entonces voy a pensar, hey, está me solt. Entonces, voy a, principalmente, me voy a pensar que mamá y papá no está soltera, que está educando yo no solo. Eso es muy difícil, en este momento es muy difícil. Paso, la educación es algo que está apuntando un poco de tipo como gente, entonces, si tengo yo que está un poco diferente, comenzar de otra manera de approach, eso está exigiendo algo de un poco mayor. Y vamos a decir, como mayor voy a tratar, también. Entonces, en este momento no es por ver algo de eso. Entonces, en este momento no es importante pasar a tener familia que no sostiene, pero otro mayor que voy a conocer para ayudar a los profesionales, para ayudar a los profesionales, para ayudar a los profesionales. Sí, en cierto momento, ¿no? Sí. Es un cuadro, ¿verdad? Por lo que parece que hay que ayudar diferente a cada vez, sino que hay otra faceta. Cuando se trata de un poco de control, hay otra faceta que hay otra faceta. Cuando se vuelve a decir, ¿qué funciona aquí? ¿qué no? ¿qué es lo que voy a inventar o implementar? Para seguir desarrollándolo aquí. Sí, sí, sí. Esa es cosa bonita, ¿no? De estar mayor, de estar educando, no tiene control. Esa es una cosa. No tiene control. Puede crear un ambiente, puede estimular, puede sostener, puede dar seguridad. Es una cosa fundamental, ¿no? Seguridad. Entonces, sin seguridad hay mucha. No se siente seguro y no se puede desarrollar. Puede crear un ambiente ahí. Pero uno tiene garantía. Entonces, por algo, uno tiene control. Entonces, ese es un... Un last, ¿no? Un last. Un día de nuevo. Eso nos sorprendió. Sí. Mejor, seguramente, me sorprendió. Sí, nos sorprendió. Se acabó en la base, nos sorprendió totalmente. Cuando me hicimos dos, me hicimos tres, pero me no puedo ayudar. Sí. Y nosotros como profesionales, nos practicamos, pero también otros profesionales por ayudar es mayor. Es difícil la comportación de la EU. Están reaccionados, muy severos, agresivos también, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué comienza a hacerse que la EU es. Entonces, voy a crear una situación que me puede reducir un impulso que también puede crear un cierto impacto, por ejemplo, nuestro trabajo, porque parte de la imagen, de la comunicación, con muchos, ¿no? Entonces, aplicando eso, es mayor la mira, que es mucha, está reaccionado diferente. Y es mucho más fácil para tener contacto con muchos. Sí. 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 Pero la parte de la ayuda, la parte de la sustancia, la parte de la ayuda, la parte de la atención, entre otras, el acceso. Un mayor acaba de ganar, y es lo que yo hago, y es lo que tengo, lo que tengo bien, lo que tengo bien, lo que tengo que hacer, lo que me imagina, en su cabeza, lo que tengo que preguntar, cuánta manera más me apreció que yo, qué así, qué no. ¿Puedo explicarles, más o menos, cuál es el camino que está en ese momento, en ese momento, en ese momento, el resultado, y ayudar al autista, cuánta es el camino para seguir, más o menos, navegar, ¿no? Para cada mucha, es diferente, y para cada mayor también. La necesidad es diferente, es muy importante, para el mayor, para el educador, es la persona que está educando mucho, es mayor. para, para que no, sea puntada, 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 una pregunta, no sea más, una pregunta, no sea más, o sea más o menos, Puntadas, porque si no, puntadas, es profesional, no sé qué tiene necesidad, pues, cada vez tengo que puntada, y analizarse, y conversar, si tienes pareja, va a ver con pareja, y con pareja, tengo cosas que ahora Ahora que nos está sintiendo, una nos está pegando, ¿qué con nosotros tenemos? Entonces es para el cine, pero por ti es contacto con el profesional. Cuando tenemos contacto con el MHC, o AUS, o por ejemplo con nosotros, es decir, no hay un costo que queda para siempre de vida y mucha. Hay algo que portar una temporada de cine, es un hobby intensivo, después es un stop, y por un dado momento hay muchas más ayudas, entonces se puede bajar en la puerta. Entonces, como mayor, es un hobby importante para un mes, es decir, un mes es assertivo. Assertivo y para otra ayudanza. ¿De qué edad tiene un buen guía con el problema de comunicación? ¿De qué edad tiene un buen guía con el mismo tiempo? No, nos da trabajo con la edad de cero años, hasta que, ya, ahora con alguien fallece. Sí, pues, nuestra región está muy amplia, ya, nos traigo con toda la edad. Toda la edad, sí, pero con diferente otro tipo de problema, o área no comienza de atención. Sí, sí, pero nosotros traigo con el bebé también. Ok. Sí, tenemos preparación para comenzar hasta de barriga, pues, ya, pues, ahora que la ciencia va a enseñar a leer, pues, ya, nuestra región con la edad y variación está amplia. Y cada una situación es diferente, cada otra situación es diferente. Cada una situación es diferente. Sí, sí. Esa es diferente área de trabajo. Por ejemplo, hay parte de comunicación, hay parte de uso de voz, hay parte de goleamiento, de comienzo, con trauma. Esa es un tópico, sé que muchos de ustedes tienen autismo, sé que varios de ustedes tienen dificultad con el comienzo, como turco, y esta es un upstart para comer, para que sea un poco diferente comparar con muchos de ustedes no tienen autismo. Pues, déjense, también nos está envolviendo. Sí, lo que es interesante es que está conectado con las cosas más de lo que vamos a pensar solamente con las cosas neurológicas, pero este efecto también, me voy a explicar algo que lleva el goleamiento también, con ese también, está en otra parte, creo que vamos a tener una guía arriba que viene de un mayor. Entonces, me imagino que un mayor lo frustra en el momento, que va a poner a comer un día, dos días, mucha no que come, o que va a ir con un peoramiento, una frustración para ambos van, ¿no? Sí, sí. Tanto como un mayor come mucha cosas en otra noche, lo siento, vosotros no me digas ahí también. Sí, la nutrición está muy importante, entonces cada mayor está en ese también, muy importante. Por lo tanto, en nuestra cultura, el comimiento está un aspecto más importante. Pero lo importante es que, yo sé que muchos tienen problemas con ese, entonces, si te relatan al autismo, si o no, para procesar comida, porque es muy rica, pero también es muy rica, porque es muy rica, porque es muy rica, porque es muy rica, así que hay comida dentro de la boca, y observar. Entonces, todo eso es en la botella, entonces, a base de eso hay que tener un plan que es mayor. Sí. Mucha, mucha en general. Sí. Entonces, en esta mente, me toca a ti, porque tú un costo como pensas, y no, pero está bueno como te explica que tú un costo general y mucha. Sí, mucha en generalmente, te voy a aportar esta como un periodo, y te gusta comer tal cosa, pero después, en lo que comer más, pues... Específicamente, me está amarrando. No, 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 no. No. Si, está bien, pero no, explique. No. Pero explique para que come, esta cuenta también para bebiendo, para que te fije? Ya, para bebiendo, pero también eres menos, sí. Como un líquido, está una estructura. Pero sí, cierto líquido, quizás, porta más fuerte. Cuando él no beber, quizás fácil. pues de ese portal líquido por un rol sí sí un costo que debemos atenderse y no sé si programan para informar educado a un colote efecto arriba mucho en algo tautista quita cuadra colores a 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 colores mucha por ejemplo el parte visual tendrían esta golpe fuerte se canan pues de en el caso es si tiene golpe colo ese está golpe información visual no entonces ese yo rey por soro que mucha está a ra que está ganando demás pregad, demás impulso entonces yo rey y por mostrar comportación que está para tener gente extraño ok ok pero para mí no pero para tener gente extraño sí sí sé yo rey y mucho está comenzando a hacer algo que realmente no estábamos a hacer o comienza a tirar cos, o comienza a subir a bol, o comienza a zoe a su mes, o comienza a draer ronche cada mucho está diferente no pues ya, el porte parte visual, el porte parte de rolo y lo fuerte sí, o lo fuerte, el porte parte también di, como en México se quiere mucho obviamente mi, con el dirbiente entonces no con un colote aquí en México pues el porte es tu rey, ese en tamaño que no, para uno, el porte oído, también paso, el porte tiene un impulso diferente no, de con duro y el costo definitivo entonces si no hay un impulso entonces si no hay un impulso es bueno, no se haya wow, el volumen mas ya duro me es Quizás no te sientes ni más, pero cuando sí. Cuando te sientes diferente, por ejemplo, o mucho por visar, hey, voy a escuchar esa cosa ahí. Ando de manera, ok, no, a mí no atiende. Pero él sí atiende. Entonces, después de un rato, por tanto, mira, un truco pasa, o whatever, o a un avión, o a mí mismo. Él sí a escuchar, hey, tiene un tono. O a un avión, o a un avión, o a un avión, o a un avión. Entonces, eso es un truco de diferente. O a un avión, o a un avión, o a un avión, o a un avión. Entonces, voy a ver, me dijo un error, pero cuando te sientes, tienes que ver más, más que ver más. Entonces, no estás seleccionado, es un avión en un dado momento, no tienes que ver más, pero para una persona que no puede hacer esa selección, entonces, seleccionar el sonido de críquina, entonces solamente escucha, lo cual, como te dice, es algo, es un rato cansado. Es un rato cansado, es un rato cansado. Entonces, creo que no hay animales, porque no hay que ser más, la emisión suave, voral, sino que es un rato. Rato, sí, sí. Entonces, este truco, es un sistema más duro también, más rato, como nos dice, más rato de sonido, como uno puede seleccionar, así es un rato cansado, pero ahora hay una situación, como esta en la mesa, sin ti, pero el focus también, cuando llegamos a otro, y en la misma visita. Sí, porque el sonido está... Está salta arriba y cobre. O sea, desde un restaurante, entonces el sonido está duro, la música, y está, me aporta un golpe para hacerlo. Sí, 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 ya. María, lamentablemente, para que haya un tiempo a llegar, me agradezco inmensa, lamentablemente. Nuestra conversación es básica, que está muchísimo aquí con el autismo, que no está. Para que no sea en la casa, sea reconocido. Claro, dentro de la tradición, tenemos un poco más intenso. Arriba, como María menciona, por ejemplo, la parte de... es célebre, como no es célebre, nos 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 célebre. Qué bendita, muy interesante, para que haya alumnos aquí de autismo, televidente, con una buena información. Claro, entienden? Siempre para nos educar, a nuestro pueblo, a nuestra información, para que estemos conscientes que el grupo aquí está viviendo, que estemos en medio, que de vez en cuando estamos a tener cuenta con nosotros. Sí, no con nosotros, sino con nosotros. Con nosotros es diferente. Pero no te ayudanos, para acordar, conozcan un poco diferente. Sí, eso es bueno. María, muchas gracias. Nos está en la próxima edición. Televidente, que estamos en la actualidad, vamos a conversar con Mari Crane, la luchopedista de la profesión, en nuestra conversación, con la canción de autismo, en la luna de la conscientización de autismo. Claro, en la actualidad, nos ponemos atención. y nos vemos en la próxima, ¡Suscríbete al canal!